Hoy es el día de zarabanda, toda la gente vamos a celebrar Hoy es la noche, la noche mágica y zarabanda por fin vendrá Abre tu mente a la corriente con agua clara Te quiero refrescar las flores blancas de zarabanda Toda tu alma perfumará Zarabanda, 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 todo el mundo canta que canta Zarabanda, zarabanda, todo el mundo baila que baila Zarabanda, 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 todo el mundo canta que canta Zarabanda, 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 todo el mundo baila que baila Hoy es el día de zarabanda, toda la gente vamos a celebrar Hoy es la noche, la noche mágica y zarabanda por fin vendrá Abre tu mente a la corriente con agua clara Te quiero refrescar las flores blancas de zarabanda Toda tu alma perfumará Zarabanda, 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 todo el mundo canta que canta Zarabanda, 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 todo el mundo canta que canta Zarabanda, 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 todo el mundo baila que baila ¡Gracias! ¡Sanzara Banda! Es tu camino, es tu destino ¡Sanzara Banda! Todo el mundo quiere que tanca ¡Sanzara Banda! Es tu estrella ¡Sanzara Banda! ¡Sanzara Banda! ¡Oh, oh, oh! ¡Baila que bailas! ¡Sanzara Banda! Abre tu mente ¡Sanzara Banda! A la corriente ¡Sanzara Banda! Es tu camino ¡Sanzara Banda! Es tu destino ¡Sanzara Banda! Todo el mundo baila, que baila Todo el mundo baila, que baila Todo el mundo baila, que baila